Pueblo Mío ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada, ya mañana se verá y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después de yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas es mi vida, tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? No lo sé Más sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y por las noches mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y por las noches mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y por las noches mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y por las noches mi guitarra dulcemente sonará